¡Suscríbete! Tragedia en España, una furgoneta atropelló a decenas de personas en Barcelona. La policía reporta de último momento que ya detuvo a uno de los sospechosos. El consulado mexicano en España habilitó un número de emergencia para brindar información sobre algún con nacional. Mientras tanto, las autoridades hablan solo de un muerto y los reportes de los medios de comunicación señalan hasta más de 10 víctimas. Acude el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a comparecer ante la Procuraduría General de la República. La defensa del exfuncionario Javier Coello Trejo señaló que su cliente se reservó el derecho a declarar hasta que analicen el caso y cada una de las acusaciones de soborno por el caso Obrevich. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. El día de hoy saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vianey? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también a todo el auditorio. Los dos ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Estado de emergencia en Barcelona, un hombre atropelló a decenas de personas en la Plaza Cataluña. Hasta ahora se desconoce el número exacto de muertos y heridos. La policía montó un operativo de búsqueda para dar con el responsable a quien se identifica como un hombre joven que viste playera blanca con rayas azules. Sin embargo, de último momento, la policía en Barcelona identificó ya a uno de estos presuntos autores de perpetrar el atentado, exactamente en las Ramblas. Se ha informado que el nombre del supuesto terrorista es Drix Ufkaví. Sobre este tema, el consulado mexicano en Barcelona ya ha puesto a disposición de la comunidad mexicana el número de emergencia 3460-8322-5609, repito, 3460-8322-569, para aquellos que requieran información sobre algún familiar. También activó un protocolo de emergencia que se encuentra en contacto con autoridades locales. Mientras tanto, aquí en México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se reservó su derecho a declarar ante la Procuraduría General de la República. Analizará el caso y cada una de las acusaciones. Su abogado, Javier Coello, aseguró que su cliente no se fugará y dará la cara. En el mismo tema suman ya tres las denuncias contra Emilio Lozoya ante la Procuraduría General de la República. Diputados de Movimiento Ciudadano exigieron a la Procuraduría llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Obredech. Esto luego de presentar esta mañana una denuncia en contra de Lozoya. Presenta la defensa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, un recurso legal para que su cliente sea liberado en Panamá. Esto al considerar que la detención del exmandatario estatal fue realizada de manera ilegal, ya que no se contaba con una orden de arresto. Los abogados interpusieron el recurso a Vemos Corpus, que apela a la liberación de un aprendido por posibles actos de omisión de las autoridades. Ahora la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de Panamá. En otro tema, luego de que Andrés Manuel López Obrador afirmara que 10 legisladores perredistas renunciarían a ese grupo político para sumarse a las filas de Morena, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, dijo que su partido no necesita de caballos de Troya que trabajen para dividir a la militancia de cara a la consolidación de un frente amplio democrático. Esto rumbo al 2018. Y un juez de control del Centro de Justicia Penal de Puebla vinculó a proceso a Leticia Rodríguez Lara Doña Leti Ola 40, presunta ex-lidereza de un grupo criminal que operaba en Cancún, Quintana Roo, y que está ligado al cártel de Sinaloa por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, que fueron otorgados cuatro meses a la Procuraduría General de la República para la investigación complementaria. Y en Acapulco fueron encontrados restos humanos dentro de bolsas de plástico en un vehículo abandonado. Elementos de seguridad fueron avisados mediante una llamada al 911 hace apenas una semana. En este mismo lugar fueron localizados un hombre y una mujer sin vida. Sesión a la Comisión Especial Juridiccional de la Asamblea Legislativa para analizar la posible destitución del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. El presidente de esta comisión, Armando López Velar de Campa, puso sobre la mesa citar a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Irán Malmeida, y el procurador capitalino Edmundo Garrido, a fin de que aporten pruebas. También en la Ciudad de México linchan en los pasillos de la central de Abasto a un hombre señalado de robar a los comerciantes y clientes del lugar. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por golpes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro delegacional, donde será entregado a sus familiares una vez que les sea realizada la necropsia de ley. Y circula en redes sociales un video en el que se observa que un grupo de hombres golpea a un sujeto que presuntamente asaltó un camión de pasajeros en la línea México-Tizayunca. En la grabación se aprecia al acusado siendo pateado en la cara. De acuerdo con la policía de Tecama, que ha estado de México, el ayudante del chofer murió tras recibir un disparo en el pecho al tratar de evitar este atraco. Se investigan los hechos. En Economía, el secretario Ildelfonso Guajardo informó a senadores los avances de la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El legislador Gerardo Flores señaló que la comunicación permanente entre el equipo negociador y el Senado, y el Senado será clave en este proceso de modernización. No habrá aumento en telefonía móvil en enero. El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, señaló que las tarifas de telefonía celular han ido disminuyendo, por lo que no esperan que aumente después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aprobó un amparo para tercer por la tarifa cero, a la que declaró inconstitucional. Este jueves, el dólar se cotiza en 17 pesos con 99 centavos en ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que es tonto mover las estatuas y monumentos de confederados que defendían la esclavitud, pues aseguró que no se puede cambiar la historia, pero sí se puede aprender de ella. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que la belleza que está siendo arrancada de las ciudades, pueblos y parques, será extrañada y nunca podrá reemplazarse. Y en Venezuela, al menos 37 internos murieron durante un motín en una cárcel de ese país. El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, señaló que la masacre ocurrió por la actuación de una unidad especial del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, que intentó tomar por la fuerza el control de la prisión. 40 personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en el poblado pesquero de Torá, en el noreste del Congo. Cientos de casas quedaron enterradas bajo el lodo. Integrantes de la Cruz Roja y organizaciones humanitarias ya trabajan en la zona. Una camioneta en la zona turística de Las Rablas, en Barcelona, atropelló esta tarde, esto obviamente en España, a una veintena de personas. Es la información más importante que se ha generado hasta este momento. Según las cifras preliminares, se dice que son 12 personas las que han perdido la vida. Vamos a comenzar con nuestra emisión de la segunda, de la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues en información de última hora ya se lo comentábamos. Este ataque que ya ha sido calificado por las autoridades de España como ataque terrorista en las Ramblas de Barcelona, un centro turístico demasiado, demasiado visitado por miles de personas, sobre todo en esta época de verano. Bueno, pues este ataque que habría dejado por lo menos una decena de muertos y varios heridos. Mientras la policía local ha informado, ha confirmado que son dos muertos, los medios de comunicación locales manejan hasta 13 las víctimas y ya se ha identificado a uno de los autores del atentado. Según la policía de Barcelona, se trata de Dries Ukkabir, un joven de aproximadamente 30 años. Usted está viendo la imagen en estos momentos en su pantalla. Es la imagen, la fotografía que ha difundido la policía de Barcelona después de este atentado. Bueno, pues para hablar sobre este tema, para saber qué fue exactamente lo que pasó, nos vamos a enlazar hasta Barcelona, España, con la profesora Claudia Alicia Lerma Noriega. Ella es profesora de periodismo en el TEC de Monterrey. Ella justo, justo se encontraba en este lugar, en este lugar donde se dio este atentado, ya ha sido calificado como atentado terrorista. Profesora, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Diana. Pues sí, desafortunadamente estaba yo aquí en casa en el momento en que ocurrió este desafortunado hecho tan terrible. Yo vivo justo enfrente de una de las zonas donde, pues, hubo algunos heridos. Entonces, pues, alcancé a ver ahí a algunas personas que, pues, salieron lastimadas en este, pues sí, ya atentado como lo han calificado las autoridades aquí. Profesora, ¿usted estuvo justo en el momento en que se presume que puede ser uno o dos atacantes de la furgoneta decidieron atropellar a cientos de personas, a decenas de personas en esta zona de las Ramblas? Yo salí cuando la gente empezó a gritar. Salí al balcón porque desde el balcón se ve la rambla y, pues, lo único que alcancé a ver fue a la gente corriendo hacia todos lados. La gente que ya estaba herida, pues, ya estaba tirada en el suelo. Los souvenirs de, porque hay justo aquí unas tiendas de souvenirs con todos los artículos tirados por la calle. Y, bueno, aquí la zona donde yo me encuentro fue una de, pues, sí, de las afectadas, pero fue de la zona donde menos heridos hubo, donde se dio la mayor cantidad de heridos fue en la siguiente calle, que fue, pues, estamos hablando que de donde estoy yo ahí, pues, a lo mejor son unos 50 metros, más o menos. Pero, pues, bueno, afortunadamente los servicios de emergencia tardaron poquísimos minutos en llegar y en poder atender a los heridos. Claro. Profesora, hasta este momento, pues, las autoridades manejan solo una o dos personas muertas. Los medios de comunicación hablan de hasta 13 personas. ¿Qué fue lo que usted pudo observar en cuanto a heridos y víctimas de este lamentable atentado? Pues, mira, yo aquí en el área donde pude ver, pues, solamente vi a unos tres o cuatro personas heridas, pero no de gravedad, se las llevaron en las ambulancias, pues, conscientes y, te digo, las atendieron muy bien. Es probable que estas personas que perdieron la vida o la persona que perdió la vida haya sido en la zona de más abajo, donde, pues, sí suelen concentrarse mayor cantidad de, pues, de estos sitios donde venden suvenis y donde hay, donde hay, pues, sitios donde venden, pues, helados y refrescos. Aquí donde yo estoy, solamente hay un sitio de estos. Profesora, usted continúa justo en esta zona donde se dio el atentado. ¿Cuál es la situación que impera en este momento? ¿Hay operativo por parte de la policía? ¿La zona sigue acordonada? Sí, así es. La zona, de inmediato, se acordonó como en cualquier sitio donde ha habido algún tipo de situación o de evento de, pues, no solo de este tipo, donde ha habido heridos y demás. Y, bueno, pues, todavía nosotros nos pidieron que nos resguardáramos en nuestras casas y, pues, es lo que hacemos. Y estamos al pendiente de lo que dicen las autoridades, que nos han pedido que no nos movamos y que estemos al pendiente de las noticias, por supuesto. Muy bien, profesora. Pues, muchísimas gracias. Le agradecemos el habernos tomado la llamada y contarnos, narrarnos un poco sobre este lamentable atentado. Si es necesario, pues, restableceremos la comunicación con usted. Muchísimas gracias, profesora, y un abrazo. A ti. Hasta luego, Vianney. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar le estaremos dando más información acerca de este atentado terrorista en España.